Señores, más de 2.300 muertos por terremoto en Turquía y Siria, Padre Eterno, miren eso señores. Y nosotros, miren, y nosotros apenas pasamos por un susto, que ni se le parece, ni se le pone al lado a lo que está ocurriendo en Turquía y Siria, un devastador terremoto de 7,8, oiga eso, derribó cientos, como ven ahí, de edificios, y hasta ahora, esa es la cifra mortal, pero se espera que en la medida en que vayan retirando los escombros, esas víctimas van a aumentar. Y no solo eso, las réplicas que se han producido, una de ellas tan fuerte como la primera, sacudieron toda la región, miren eso, Padre Eterno. Líbranos en la República Dominicana que eso que ocurrió a inicio de febrero, el primero de febrero, con apenas 5,3 grados, no sea un simple aviso, Padre Eterno, mortal para nosotros. Ojalá que no sea así, que eso simplemente se quede en el olvido. Pero, como ustedes saben, esto es lo que se anuncia también para la República Dominicana. No nos gusta hablar mucho de esto, pero miren eso, más de 2.300 muertos ya en este momento por terremoto en Turquía y Siria. Vamos a pasar a una historia que tiene que ver justo con este tema. Adelante. Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió esta madrugada a Turquía y hasta el momento se han reportado más de 1.500 muertos, según informó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En Siria, hasta el momento se han informado que otros 473 muertos y 1.382 heridos. En las zonas controladas por el gobierno sirio, los fallecidos son 326, además de 1.000 heridos, mientras que en las áreas controladas por la oposición, las víctimas mortales suman 147 y más de 300 heridos. Según indicó Erdogan, el sismo es el segundo más fuerte que ha sacudido el país en el último siglo. Y debido a que los trabajos de rescate están en marcha, no quiso dar una cifra total de posibles víctimas. Las bajas temperaturas y la nieve en la zona donde también hay territorios montañosos de difícil acceso complican las tareas de rescate. La mañana de este lunes, Erdogan señaló que se habían registrado derrumbes y daños graves en más de 2.800 viviendas y que se había conseguido rescatar con vida 2.470 personas de los escombros. Hasta el momento se han registrado más de 18 réplicas de magnitud 4 o superior en la escala de Richard desde el terremoto inicial, uno de los más fuertes que ha sacudido Turquía en el último ciclo. Jennifer Martínez, del Universo al Día.